Esta obra surge del deseo de escribir sobre la riqueza interior que todas las personas poseen y es donde radica la verdadera belleza. El escritor Agustín Portilla expresa en esta obra parte de su intimidad y experiencia de vida. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias por ver el video. Gracias.